Hola gente, activo un saludo cordial de sus entrenadores, Marcelo y Cintia. Bueno, yo estoy con el entrenador de Cintia y este es el cardio Tabata de la semana. Son solamente dos ejercicios, pero cuatro minutos total. Cada ejercicio va a ser por 20 segundos de actividad por 10 de descanso. El ejercicio número uno es sentadillas con salto. En posición de sentadillas vamos a saltar lo más alto que pueda y hacemos tantas repeticiones como podamos en 20 segundos. Si tenemos problemas en las rodillas, hacemos la versión modificada que la entrenadora Cintia nos va a demostrar. En sentadillas simplemente levantan los tobillos, los tobillos arriba y ese es el salto. No van a ser saltos, pero esa es la versión modificada para aquellos que tienen problemas en las rodillas. El ejercicio número dos es para las abdominales. Vamos a ponernos en posición de planchas y de acá vamos a traer la rodilla tan cerca como podamos del codo. Y siempre enganchamos esos oblicuos principalmente, pero la posición de plancha que se me va el aire siempre, siempre duro acá. Vamos y si estamos listos comenzamos en 3, 2, 1 y vamos. Le doy sentadilla y saltamos. Vamos a traer. Ahí es que ya pusimos a traer el muñeco maldito, que nos dice cuando espesar y cuando terminar. Si no tienes muñeco maldito, cualquier otro cronómetro puede hacer la misma función. Vamos, miren, 3 segundos. Ahí estuvo. Primera, no. Un problema ahí, no, tranquilo. Vamos, ponemos un pollo de planchas y ahí comenzamos. Vamos, rodillas cerca del codo. En posición de plancha siempre apretamos el abdomen. En este caso principalmente estamos apretando los oblicuos cada vez que las rodillas vienen hacia el codo. Vamos. Apretamos, apretamos. Hasta que el tiempo se acabe. Y ahí sonó. Ese fue la primera vuelta. Son cuatro vueltas, nos quedan tres más. Y ahí vamos. Vamos, en tres, dos, subo y vamos. Aseguramos. Yo aprovecho para tomar un poquito de aire. Si no, el oxígeno es energía. Si nos quedamos sin oxígeno, se nos va la energía. Otra idea. Seguimos al tanto de alegría. Porque el ejercicio es diversión. Vamos. Vamos. Ya en segunda vuelta se empieza a notar la quemazón. Vamos. Comisión de plancha y rodilla al codo. Este se llama la plancha del hombre araña. O de la mujer araña. En este caso, la entrega de Cintia es la mujer araña. Vamos. Los superhéroes. Vamos a crear un volcán de cintia puro de superhéroes. Tiempo. Bueno, ahí estuvo. Número dos. Dos más por seguir. Ponemos la posición de sentadillas. Y vamos. Arriba. Y saltamos. Cuando más bajamos y cuando más arriba saltamos, más trabajan esas piernas. Pero también el ritmo cardíaco aumenta. Quiere decir que estamos quemando más calorías. Vamos. Y ahí. Seguimos. Listo. Veinte segundos parece nada, pero cuando los empiezan a hacer se siente. Vamos. Colisión de plancha. Y ahí. Lado a lado. Aprestando esos oblicuos. Duro como una piedra. No se olviden de respirar. Y de sonreír. Porque el ejercicio es diversión. Nos encanta hacer ejercicio. Yo para eso, pero sí. Bien. Vamos. Levanta. Listo. La rueda número tres. Una más. Tomamos aire. Y preparamos para saltar. Y vamos. Arriba. Los últimos saltitos. Ya se acaban. No paramos, ¿eh? Todo está en la mente. Ustedes son más fuertes. O en mental todo lo puede. Casi, casi. Tres. Dos. Uno. ¡Auch! Ahora sí. Se sintió, ¿eh? Muy bien. Eso nos gusta. Cuando se siente la quemazón. Vamos. Y el último. Los últimos 20 segundos. Para terminar el primer round. Perdón. El primer circuito. Vamos a hacer. Para mejorar los resultados. Arrepentirlo de dos. A tres circuitos más. Durante el día. Vamos, mi gente. Vamos. Muy bien. Bien. Train. Algo para eso. Mientras lo recupero la... Es lo que está acostumbrado a hablar. Hace ejercicio. Muy buen circuito. A quemar grasita. Arrepentirlo cuatro veces para que nos sintamos. Bueno, así la descontrolaba porque es súper... Bien, bien duro. De dos a tres veces sería ideal. Si tienes más tiempo... Puede ser. Como dice Cintia, cuatro. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Gracias mi gente activa por mirar mis videos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor, te me suscribes ahora mismo y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro.